aquí voy buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que vayan a ver este vídeo esta es mi declaración mucha gente me están me están juzgando como que yo soy un ogro y no es así que yo soy una bestia no es así simplemente estoy defendiendo mi derecho tienen tres meses y pico casi cuatro meses burlándose de uno de todos los ciudadanos de aquí de todos los integrantes de aquí del ensancho bolívar qué pasa tenemos tres meses y pico rogándole diciéndole por favor de no de 6 de la tarde a 10 de la noche ha sido una cancha por favor le hemos suplicado de todas maneras y no acceden lo que se burla que nos desafían que nosotros que hagamos lo que lo que nosotros queramos entiende entonces nosotros estamos cansados esa joven esmeralda la que se quiere yo contra mí ella a veces estamos nosotros jugando estamos jugando intento corriendo de ella y para acá y ella mete la niña regó su nombre de un golpe buscándole un problema a uno y a uno de su padre entiendo la mente a terror nosotros corriendo para allá y para acá entonces esa mujer inconsciente esa mujer no está preparada para dar práctica de vamos a esto entiende mucho más también no como un hombre a mí no es así yo no soy así soy que me conoce en el sancho bolívar sabe la clase de persona que yo soy entiende y yo no me voy a entregar nada yo no me voy a entregar porque ustedes como ustedes tienen sus relaciones y vainas ustedes quieren ahí mismo una vuelta a mí no gusta quieren ahí mismo una vuelta y no cantarle tres meses después y ponerme a coger lucha y coger un psicote y no y no se le va a dar nada no se le va a dar yo no he matado a nadie yo con mis razones yo no he matado a nadie si le pido disculpas a cada uno de los padres le pido disculpas a cada uno de los padres y madres de esa niña que tuvieron ahí en ese momento lo hice mal lo hice mal de verdad de verdad lo hice mal y me arrepiento de corazón lo hice mal esa gente de club libera tienen tienen una dictadura y esa gente ellos lo que están allantando ellos lo que están sacando beneficios están sacando beneficios ahí ellos no están haciendo eso de que por amor y que por el barrio mentira están sacando muchos beneficios con eso y yo no soy de los jugando los palotes que yo tengo que ir más para otro lado yo soy del ensanche bolíva soy del ensanche bolíva no tengo más nada que decir tal messi hola que o